¿Qué tal? Estamos en la Feria Mixtura 2011 y vamos a hablar con el señor David Pobachau que presta asesoramiento a la empresa Eco Agave. ¿Qué tal? ¿Lo puede comentar sobre qué es el zumo de maguey? Bueno, le puedo comentar, sí, porque el zumo de maguey viene a ser la concentración de la salvia bruta y elaborada extraída de la planta. Para extraerse tiene varios aspectos que hay que tener en cuenta, como es por decir las fases lunares, que es uno de los factores importantes, que eso lo desconoce. Y por otro lado, estamos rescatando el producto que se perdió hace 500 años con la llegada de los españoles porque los incas utilizaban esta planta. Tal es así que Garcilaso de la Vega comenta en los comentarios reales y dice que el nombre de esta planta en éxito se llamaba como chuchao. ¿Qué tal la experiencia de Mixtura 2011? Exquisita. Esto sirve para hacer un intercambio con las diversas empresas y los jóvenes que están preparando, que piden información y se las estamos alcanzando con la finalidad de que ellos desarrollen mejor esos productos. Listo, muchas gracias. Deje. Gracias.